Amigos de Lucha Libre Ahora TV sean bienvenidos y con la novedad de que otra vez el Consejo Mundial de Lucha Libre ha dado un bombazo pues Maxwell Jacob Friedman mejor conocido como MJF llegará a la Catedral de la Lucha Libre Mexicana y esto no le gusta nadita a AAA. Así es amigos sean bienvenidos a su canal y esta ocasión como ya escucharon tendremos de tocho morocho en cuanto a información de Lucha Libre y la llegada del campeón de All Elite a la serie y estable y es que la estrella internacional MJF defenderá su campeonato internacional de All Elite el próximo 2 de agosto en la Arena México y es que apenas nos estábamos recuperando de la noticia de la llegada del Death Triangle con Penta Cero Miedo, Phoenix y Pac el próximo 26 de julio y a la siguiente semana llegará el llamado mejor luchador del mundo y no, no es el Pirata Morgan. Este viernes espectacular el CMLL transmitió un vídeo en donde MJF mandó un mensaje en donde asegura que llegará a la empresa de los Lutero a apostar su cinturón contra los enmascarados, esto diciéndolo de modo despectiva. De igual manera señaló que le mostrará a Will Osprey como ser un campeón matón y esto será cuando enfrente al elemento designado de la serie y estable que tendría que ser sin duda hechicero quien tuvo que aguantar tremenda humillación en el pay per view de Forbidden Door en donde MJF lo puso en ridículo sin dejar trabajar sus movimientos al mexicano y el querer brillar él solo en el ring, todo esto fue visto por millones de aficionados quienes se dieron cuenta de que MJF no permitió que hechicero por lo menos luciera unos minutos en la noche, simplemente lo ridiculizó, se burló del enmascarado para vencerlo de la peor manera posible. Ahora todo apunta a que hechicero tendrá su revancha pero a qué costo pues desde la invasión del consejo a All Elite él había trabajado perfectamente con todas las estrellas que le pusieron y todas accedieron a darle su lugar al mexicano por el tremendo nivel de lucha que tiene y ahí se ganó el corazón de los fans de All Elite que cada día lo piden más y más a sabiendas que hechicero es una enorme figura que sabe hacer todo a la perfección, presentación, dramatismo, lucha a ras de lona y dejar brillar a sus rivales pero en su última lucha con MJF fue todo diferente. Según reportes aseguraron que MJF se comportó así porque se enojó que quitaran a Rush del pay per view con el que había comenzado una rivalidad semanas antes y la cual culminaría en Forbidden Door pero de un dedazo lo quitaron y metieron de última hora hechicero. Ahora parece que no habrá ya ninguna rencilla pero el resultado para hechicero será seguramente lo mismo, perder ante MJF. Lo que habrá que estar muy atentos es cómo ganará la estrella de All Elite si con las mismas payasadas que hizo en Forbidden Door o ahora en la Arena México se comportará a la altura y dará una lucha limpia. Pero los que no han de estar nada contentos con este nuevo bombazo es Conan y compañía en AAA y es que hay que recordar que hace unos días en su podcast El Cubano se quejó de que Tony Khan nunca quiso mandar a sus mejores hombres a la caravana estelar como lo está haciendo con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y no es para menos, desde que comenzó esta alianza a la Arena México han llegado estrellas del calibre de The Blackpool Combat Club, Chris Jericho, Mercedes Monet y próximamente The Death Triangle y MJF. Puro luchador de gran calibre, estrellas internacionales, esos que siempre quiso Conan, pero siempre le mandaron cascajo de All Elite o Ring of Honor. Por lo que el cubano ha de estar furioso, primero porque ya se le cayó la lucha de ataúd para despedir al vampiro canadiense quien quería como rival apenta cero miedo, pero con su llegada al Consejo Mundial esta idea se ha ido a la basura. Y ahora con el próximo arribo de MJF echará lumbre por la boca, pues mientras los Luterot consiguen estrellas mundiales, a la AAA solo le alcanza para llevar al negocio traumado. Y ustedes amigos, ¿qué opinan de la llegada de MJF al Consejo Mundial de Lucha Libre el próximo 2 de agosto para exponer su campeonato internacional de All Elite ante todavía un luchador por designar de la serie y estable? Pero todo apunta a que Hechicero tendría su revancha ahora en su casa y con su gente. Habrá que esperar que Maxwell no salga con sus payasadas. ¿Ustedes creen que vaya a dar una lucha digna en el ring sagrado de la arena México? De igual manera, ¿qué creen que esté pasando en estos momentos con Conan y en el cuartel general de AAA al saber estas tremendas noticias por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre con la llegada primero de Penta Cero Miedo, Fénix y Pac y ahora MJF? ¿Creen que estén echando lumbre por la boca? Pero ustedes pongan sus respuestas en la caja de los comentarios que los leeremos a todos. Si te gustó el vídeo, dale like, comparte, dale a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y lo más importante ¡Suscríbete!